Ah, you know, malicá, tí, tí, tí Quiero llevarte y hacerte el amor Déjame tocarte, tu cuerpo está pidiéndolo Tengo tantas ganas de ti Que amarte es lo esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Tengo tantas ganas de ti Que amarte es lo esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Quiero explicarte si me lo permites Creé en mí, no te limites Recuerda que el nene te existe Ven, baila conmigo yo con los briques Si tú quieres, yo quiero y me atrevo Si yo quiero, tú quieres y te atreves Tú sabes que por ti me muero Vente que yo quites Pero tú y yo solos en mi cuarto En una esquina siéndonos tanto Se sienta fuera de control Te quiero sentar tu sol Tengo tantas ganas de ti Que amarte es lo esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Tengo tantas ganas de ti Tengo tantas ganas de ti Tengo tantas ganas de ti Tomarte es lo esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Tengo tantas ganas de ti Tengo tantas ganas de ti Tengo tantas ganas de ti Solo de ti No gust� forrest Scotty Tengo tantas ganas de ti Que amarte es lo esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Tengo tantas ganas de ti Que amarte es lo esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Tengo bastante que sigo esperando ¿Qué va a pasar contigo y conmigo? Mami yo quiero volver a ser tu amigo Y tener los privilegios que se hagan parte A ser en el colegio, en serio Yo soy tu promedio, ma Mi chamaquita, tan bonita Tú sabes que aquí se te quiere De gratis te quiere y me la quiere a usted Con el día de la semana me mando a pintar todas tus Oye, tengo tantas ganas de ti Que amarte es lo esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Tengo tantas ganas de ti Que amarte es lo esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Tengo tantas ganas de ti W W Mameruco Juegos A Y mucho flow Malicea La innovación del género De otra galaxia